no bueno se hace gracia bienvenidos al streaming vamos a empezar hoy con muchas ánimos y decisión para hacer un proyecto hoy si vamos a hacer algo que no tengo totalmente listo se puede ser sólo esperamos que ahorita me confirme que llama la señal a nuestros lados en facebook y en youtube hoy tengo feedback tengo feedback y vamos a ver con todos hoy para poder tener recuerden que transmisión hacemos todos los viernes a las siete de la noche tanto en facebook en youtube y en twitch nos puede acompañar recomendamos realmente que se vengan disculpa tengo feedback tengo un feedback y no sé dónde está denme un segundo, denme un segundo amigo tengo feedback ahí está, disculpe, feedback le digo a oírme yo en la misma transmisión y no debería hacer eso ¿verdad? ya quité eso, hicieron que te, bueno decía la transmisión en ambos lugares pero si recomienda recordamos que se vengan para facebook que es un lugar más bonito es decir, ayuto, ayuto pueden venir, que no hay más bonito para poner ese tipo de cosas y vamos a estar por ahí compartiendo hoy la dimensión va a ser hacer un proyecto en el cual podemos unir arduino con este niño acá, denme a abrirlo se me ha hecho ahhh creo que lo he cerrado, denme un segundo, denme a buscar ahorita ahí está, con este que es google docs o google de documentos como muchos ya usamos podemos escribir documentos en línea con muchos amigos y puede estar todo al mismo tiempo en un documento y también poder leerlo a diferentes documentos en otros lugares, podemos mostrar nuestra máquina, podemos mostrar lenguaje, en nuestra caja, en nuestro amigo, podemos usar celular y hoy veremos cómo poder controlar esto desde un arduino ¿para qué? para que podamos mandar y controlar mensajes desde él y poder decir, ajá, el arduino me actualiza información o me lee, la intención va a ser lo siguiente, tengo un arduino uno aquí con un botón y un led, vamos a hacer las dos cosas, tanto mandar mensajes hacia la hoja de documentos de google docs como recibir mensajes de él, como saber que es lo que llega saludo revix desde chile, gracias por acompañarnos, espero que podamos aprender un montón contigo y con otros compañeros y esperemos que no lluevemos como dice un compañero en youtube espero que no me lleve la desgracia si tienen preguntas o sugerencias, hagan los comentarios debajo también si alguno de ustedes se suscribe va a pasar aquí la pantalla gigantesca, un mensaje, le vamos a decir muchas gracias queremos llegar a más gente para hacer más y más esto más grande y empezar a enseñar a muchas más personas si nos quieren apoyar, hay muchas formas de hacerlo uno, es compartir este video denle un botón en compartir, para más gente nos pueda ver o dos, si es que pueden no es obligación nos pueden ayudarnos monetariamente con las donaciones que vamos a compartir por ahí si no disculpen con esa mini publicidad así medio descarada por ahí si no, la intención va a ser poder mandar y recibir información a través de la hoja de cálculo ¿para qué? para poder actualizar o leer información en ella ¿qué actualizaríamos? digamos, si procesamos un botón o hay un proceso que tengamos un robot lo actualice en la hoja de cálculo o dos ponemos en el sistema de la hoja de cálculo creemos tres tres vueltas que el arruino de tres vueltas sino que él pueda leer o escribir en dicha hoja de cálculo esa es la misión que tendremos hoy para hoy, para este día disculpen acá estoy un poquito viendo algunas cosas les recordamos que tenemos aquí un compañero que me está apoyando que me llama Mauricio él se va a querer ver sus preguntas o dudas que tengan con respecto al streaming y si tienen alguna cosa que decir no nos puedo decir siempre por ahí entonces tengo un montón de ventanas abiertas que no debería tener tenemos uno que me dice bolas estoy perdido voy a quitar esto de acá ya está laggeando un poquito todos los códigos como este como en próximas semanas están siempre en nuestra página de streaming también lo voy a poner en el link de descripción porque ustedes lo puedan descargar y puedan averiguar todo este código que vamos a ver y aprender cómo se hace vamos a hacer esto con una cuenta de Google por lo cual necesitarán tener obviamente una cuenta de Google para poder trabajar y poder probar todo lo que vamos a intentar hoy les pedimos también que en el documento que van a trabajar tengan cuidado para que alguien pueda entrar y modificarlo y ahorita no se pueda confundir tengan mucho cuidado con quien lo comparte quien tiene acceso a él vamos a ver todos los pasos necesarios y menciono en antemano que no tengo idea de algunas cosas como como hacer para poder leer o escribir pero vamos a platicar con ustedes tengo una noción medio mal hecha gracias a Diego Martínez por la suscripción te lo hacemos un montón por el apoyo gracias gracias a los compañeros de Chile de arriba gracias mucho por estar con nosotros hoy vamos a hacer este proyecto usando una gracias a Andrés Zambona por suscribirte te lo hacemos mucho espero que pueda perder mucho trabajo con nosotros y un montón de proyectos de tecnología de tecnología que te pueden gustar vamos a usar una cosa llamada NoJS para poder leer la hoja de acceso o de Google Driver y después este NoJS la manda la información a Arruino ¿por qué lo hacemos así? porque la forma más sencilla y también una forma más ordenada de trabajarlo vamos a usar como nivel serial pero si quieres hacer este proyecto más real o más para una industria recomendaría usar MQTT tal vez en otro proyecto más adelante hacemos un video en el cual hacemos esto de manera más simple pero me pareció tan interesante esto que dije yo hay que intentar hacer esto con Arruino porque vamos a ir paso por paso lo primero obviamente vamos a empezar a escribir nuestro código Arruino déjeme jalar el Arruino y lo voy a poner por acá como dije tenemos un botón y un LED son las dos cosas que vamos a manejar hoy obviamente usted lo puede hacer con muchas más cosas más circuitos y más cosas que usted tenga la par motores sistemas automatizados un carro un vehículo pero solo para otro ejemplo es lo más simple que un botón y un LED lo cual es una variedad para acá una botón la he puesto ahorita en el botón 2 en el pin 2 y el LED que viene incluido en Arruino que está en el pin 13 los en vivos es programar en vivo como ven acá por lo cual si me equivoco pasar algo no se preocupe también ustedes pueden le apagar lo mismo la idea es que podemos ir todos aprendiendo y divirtiéndonos ahí me encanta de streaming porque es bien divertido está con ustedes probando fallando y tener miedo que haganme a fallar el botón es en input o entrada pero para poder evitar poner una resistencia o ser un poquito más complicado esto a nivel de software poner input pull up que significa que el botón por efecto no ocupa una resistencia y podemos leer automáticamente lo único que tenemos la lógica invertida y el LED en salida o output lo que vamos a hacer es que si presionamos el botón que nos manda una señal y si recibimos una señal agendemos apagamos el LED veamos lo primero que es si el si hemos presionado el botón el botón que nos va a mandar va a ser un 0 nos manda una señal en el puerto serial también después este mensaje lo vamos a leer en el lado del ruino del noo del noo JS para mandarlo a los lados de cálculo y en cuantas veces apresionado el botón mandemos la letra K Diapix te pregunta que interesante el tema y cuando harás algo con servomotores los servomotores son los que más me gustan tengo planeado hacer un proyecto con servo pero aún no me han llegado lo he vendido todos aquí en el local comentado también tengo un local físico en el Salvador venganse un día por acá y me casi en motores por lo que mandé a pedir un montón más tengo unos 100 pedimos más o menos voy a dar unos cuantos para mí y vamos a hacer proyectos con brazos y cómo hacer sistemas automatizados y muy interesante con ellos esperen eso muy pero muy pronto en una playlist que vamos a hacer a los días miércoles subimos un video decente que se refiere a un video que es más formalito y más trabajado y eso ahí voy a hacer la playlist para específicamente para los aeromotores cuando obtenga el brazo y tenemos una aplicación y un montón de cosas interesantes que le gustan mucho cometí un gran error ¿a dónde metí el código acá? eeeh 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 ah digital right y digital right bueno aquí es leer ando mal estoy emocionado porque la semana pasada me disculpo antemano no pudimos hacer streaming me quedé dormido teníamos todo listo fui un momento en la cama voy a descansar un segundo me quedé una gran dormida porque antemano me disculpo por todo lo que nos esperaban por acá ponen en los comentarios de abajo quién de ustedes nos esperó la semana pasada y por cada uno que ustedes que me esperaron me da una que se traía yo solito por lo que repito si ustedes estudiaron la semana pasada no abusen tampoco mi confianza hemos tenido una buena relación con ustedes todo este tiempo pongan si me estuvieron esperando si es así me peguen una gachetada ahorita mismo por bayunco no voy a subir este código ahorita cada vez que presione el botón me va a mandar una letra acá esta letra acá es la que vamos a recibir después y vamos a mandar a nuestro a nuestra hoja de cálculo en google presiona el botón debería haber el botón lo puse en el 2 si esta en el 2 esta todo bien bien popular ah no he iniciado la comunicación serial serial punto begin una semana que me he escapado y ando duro en 1600 mariso hay unas cuantas preguntas en ah no ya me he probado las copas ya me he quitado las preguntas en youtube ya las vi ya subió el código si ya subió presionamos el botón y me llega una acá yeah puse un pequeño delay para que no me mande un montón de cámaras voy a quitar esto para que lo puse voy a subir el código y cuando presione el botón me va a mandar como 1500 500 cámaras que no quiero eso mire pues me manda un montón porque cuando presionó el ruido da un montón de vueltas creo que voy a poner un pequeño delay para que me quite ese ruido esto que estamos viendo ahorita no es nada especial no es en el otro mundo lo que viene después de esto es realmente complicado pero no es acá ahí viene una acá otra acá otra acá bien ahora hagamos que si yo puedo mandar mensajes y pueda apagar y encender este led verdad yo tampoco no es en el otro mundo vamos a leer el puerto serial sin información en el puerto serial lo que voy a hacer es leerla la voy a guardar en letra y después si letra es igual a la letra digamos L de height de alto height de encendido y L de low lo que vamos a hacer es encender es poder el led ahí tengo el código esto ahorita si nos llega la H vamos a encender el led si nos llega la L la vamos a apagar recuerden la idea es hacer esto no con mensajes sino mandarlo desde nuestra hoja de cálculo de google verdad y cualquier otro compañero o jefes o empleados pueden vendir necesitamos encender la luz del local necesitamos poder encender la máquina necesitamos poner órdenes en la pantalla supongamos que tenemos que un sistema de órdenes que tuve un cliente que es así que quería poner en la pantalla cuantas órdenes necesitaban completar los trabajadores en un día y nos ponía ahí necesitamos que voy a terminar 500 lo ponía en su hoja de cálculo y después de eso tranquilamente lo saca que es una excelente idea Mauricio unos cuantos comentarios echen en en algún lado por ahí Mauricio saludos desde España hola Mauricio mucho gusto por acompañarnos desde España que genial que estén por ahí y Carlos tutoriales saludos amigo como te va en este canal abrazo hola Carlos como tiempo sin verte mucho yo me he escapado pero muy bien por acá y esperamos poder ver también el video voy a apagar el led lo apago acá ahora tengo que cuando mande la H se apaga el led cuando mande la L se apaga el led si manda otra cosa no pasa nada ¿verdad? y David Odekungle te manda saludos hola David mucho gusto por acompañarnos Ricardo Flores no sé no sé qué país dice ahí que es me puede decir en Facebook abro la comunicación serial y mando una H mayúcula se enciende el led bueno voy a ver si se alcanza a ver esto en la pantalla aquí con usted Ricardo Flores saludos desde San Antonio Texas oh compañero de Texas gracias por acompañarnos hoy y Dante Dante Gallina saludos desde Argentina creo que por la luz no se va a cansar a ver malísima ayuda con el arruino que se vea en la cámara no puse la cámara secundaria hoy porque pasa que no es necesario ponerlo ahí cerquita lo más cerca que pueda un montón de reflejo horrible le pega un poquito más probado así en ángulo en ángulo ay déjalo bueno no no se alcanza a ver compañero si la cámara no quiere la próxima la próxima semana voy a tener se llama otro proyecto similar eso pero créanme el led se enciende y apaga como digo esta no es la parte complicada esto es solamente carpintería voy a guardar este código para que lo puedan descargar como todos los códigos que hacemos nosotros recuerden en la página nuestra el proyecto lo pueden descargar vamos a ver arruino déjame guardarlo dante gallina saludos desde argentina bastante mucho gusto por acompañarnos ya guardar ahorita el código arduino esta es la parte de arduino que hemos trabajado recuerden que aquí necesitamos algo que necesitamos el puerto serial nuestro momento zoom acá aquí arriba en herramientas puerto dice que puerto estamos conectados fui me voy a quitar de acá uy no sé como me quito como me hago abriendo el puerto y ahí arriba dice en que puerto está en este caso está en el TTY USB 0 si usan Windows es con 5 con 6 con 7 ese es el número de puerto lo hemos ocupado en nuestro código el nuevo JS me decía Mauricio te saluda Mauricio Alparo desde España mucho gusto saludos Alparo desde España gracias por acompañarnos si no en proyecto de streaming vamos a subir este código como lo demás link en la descripción y vamos a usar ahorita el programa que vamos a utilizar para poder conectarnos a la hoja de cálculo Google Chips necesitamos algo también extra pero vamos a ir pasando poco a poco y les voy a enseñar a ustedes como se descarga y trabaja como dijimos vamos a trabajar con un nuevo JS para que no conozcan un nuevo JS es un lenguaje de formación o una forma de trabajarlo muy genial para trabajar JavaScript en el lado del servidor si ustedes ya han hecho página web posiblemente ya han utilizado esto aquí vamos a utilizarlo pero para usar el lado del servidor lo descargan lo instalan yo tengo instalado mi máquina y lo usamos de la línea de comandos ahorita me voy a la carpeta en la cual tengo yo lo que había trabajado hasta ahorita que concede espacio nombre a carpeta voy a ir ahí y aquí voy a crear una carpeta donde voy a poner el código de ahora dentro de esta carpeta debo hacer unas cuantas cosas importantes primero tengo que inicializar el programa inicializar el paquete como hago eso con npn-init cuando instalamos no js este paquete venía ahí incluidos al lugar si puedo hacer un poquito no me está fallando creo yo npn-init es para poder hacer inicializar el paquete damos enter nos pregunta como se llama el paquete que versión tiene quien es el dueño y otras cosas por ahí todo lo igual por defecto solo igual enter 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 tal vez en autor pon hp carlos y me dice ok y ahora voy a abrir mi editor puedo usar cualquier editor que ustedes quieran yo voy a usar Atom porque es mi editor favorito que tengo ahorita tenemos aquí el archivo que hemos trabajado aquí el archivo que hemos trabajado solo he puesto la información de que tenemos y quienes somos no hemos puesto más datos pero como esto ya tenemos el inicio necesitamos empezar a instalar cosas para poder leer y escribir dentro de los documentos de google para eso necesitamos poder siempre al terminal vamos a ir a copiar vamos a la página de documentación que está por acá que se está aquí en esta promoción dice como se instala que aquí está el comando si lo ven encima mí no lo pueden ver porque estoy encima de él disculpe que copiamos el comando vamos a la terminal lo pegamos lo damos enter y ahorita va a descargar la dependencia que es la de la baja de documentos ya lo instaló ya podemos empezar a ver el ejemplo vamos a leer ejemplo para tomarlo en cuenta y poder trabajar pero antes de todo esto antes de esperar que aprobar necesitamos una contraseña necesitamos credencial para poder entrar y trabajar en el documento de google estas credenciales aquí va a explicar más o menos cómo hacerlo pero ahorita las voy a guiar yo cómo se utiliza viendo bien este link se lo voy a poner yo ahorita tanto en facebook como en youtube para que lo puedan ver denme un segundo mientras los pego por ahí Alejandro Pérez te está siguiendo desde México Alejandro mucho gusto que nos acompañes esperemos que puedas aprender mucho compañero desde México ahorita ya les puse ahí ahorita la librería que vamos a utilizar para poder hacer este proyecto le damos acá en denme le damos en consola de google desarrollador bueno no quiero cerrar la ventana regresa a mi se oye bien el audio no estoy seguro si está totalmente correcto nos abre la consola de desarrollo en esta consola de desarrollo vamos a ir a modificar obtener las credenciales para poder hacer consultas a un servidor o información que no es nuestra que siempre nos pide un tipo credenciales para poder consultar el happy ahorita vamos a conseguir esa credencial aquí tengo diferentes proyectos míos yo en este caso voy a crear un nuevo proyecto porque usted pueden ver cómo se crea nos pregunta el nombre del proyecto lo pone demo stream le doy crear rereib dice que se les hace bien fácil programar agradezco mucho ¿a quién? rereib gracias por decirnos eso me encanta poder enseñar y poder compartir lo poquito que sé así siento que también a mi se me quedan mal las cosas no sé si también a ustedes les pasa que por enseñar aprenden más ya tengo aquí demo streaming voy a entrar voy a hacer clic ahí voy a entrar a ese proyecto dentro de google Ahora, como ya tengo todo aquí Debo habilitar las librerías de driver Voy a buscar aquí arriba Driver Ahí está, Google Drive Driver APIs Entramos ahí y la vamos a habilitar Vamos a ver ahorita a habilitar Ya estamos habilitando ahorita Con eso ya tenemos posibilidades de hacer consultas También aquí podemos habilitar las otras APIs Que traen Para poder trabajar Vamos a trabajar app de YouTube, de Facebook App de Google Digamos Google Maps Youtube, tenemos también Analytics También para hacer consultas y otra más aquí A disposición Voy a regresar otra vez a mi proyecto Me voy a regresar a la parte principal Deme un segundo Toma una foto Aquí arriba Estoy subiendo de nuevo Bueno, aquí no estoy Aún no me he regresado A la consola de depurador Quiero regresar a la consola Me voy a regresar a la consola Voy a abrir otra vez a otra pestaña Ahora, en la consola Vamos a irnos a Así empecemos streaming Y vamos a ir ahorita a Claves ¿Dónde está? Manda Marce Romero Marce Romero te dice De que le llamó la atención Tu streaming Y que ¿Con qué estás programando? Que se programa con Java Y te mando un saludo Desde Argentina Vamos a hacer un proyecto En el cual vamos a conectar Arduino NoJS Y Javascript Para poder utilizar La consulta de Google Ahora estamos queriendo Obtener las credenciales Quiero que necesitamos En este momento Los videos de estos Quedan grabados en YouTube Por lo cual Si quieren ir a verlos Ahí los pueden Ir a buscar Ahorita ando buscando Las autenticaciones Para poder añadir Una autenticación Creo que es clave Criptográfica Es que en español En inglés Se cambian los nombres Porque me hago un poquito De bolas Cada vez que Creo una nueva cuenta En este caso No tengo ni una llave Creo que no voy a Voy a Me pide Voy a cambiar A una cuenta Que tenga ya Medio trabajada Ahorita solo tengo El proceso De querer Obtener la contraseña Me disculpe de antemano Pero se me ha hecho Un poquito bola Acá Esa es la parte Más difícil De esto La más Teriosa Obtener la contraseña Porque parece que me quiere cobrar Y no Esto es gratuito Esto puedo hacer las pruebas Para ver si Después de hacer Puedo pagar un producto Mío Y se me queda tan lento Porque como estoy dando La internet Para hacer streaming Se está metiendo bien Bien pero bien Bien pero bien Eficiente esto Disculpe que no encuentro donde era Quiero que encuentro servicios No me encuentro servicios No me encuentro servicios Se me pierde esta cosa Donde es el menú S Disculpe de antemano Esto conmigo Es totalmente en vivo Y todos los bienes Estamos haciendo Este tipo de proyectos Disculpe de antemano Que se me ha perdido Donde está Ah Donde está Si acabo de entrar Un momento ahorita Para probar Y no me llega Al mismo lugar Alguna pregunta Que tengamos Marisa Encuentro Donde es esta cosa No 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 Ah José Cruz Dice Allí dice Credenciales Ah Creo que también Es la que estoy viendo Acá Que es esta Debe de ser Aquí en Credenciales Donde sigue Credenciales Tal vez Logro alcanzar A ver No me preocupo Por el cuento estoy Siéntate con la mía Porque no encuentro No estaba Aquí está Aquí está Credenciales Ahí está Gracias compañero Disculpe Pensé yo Que aquí arriba Era el botón Pero no es Aquí abajo Era Sino Repito Esto para que todos Veamos Api Servicios Credenciales Después le damos Crear Credenciales Hay muchas opciones Para poder hacer esto Déjenme ver La pantalla Para ver si Ustedes lo pueden ver También Aquí tenemos Tres opciones Tenemos que usar La última Que es Crear credenciales Con servidor Le damos ahí Crear una nueva cuenta Como no tenemos ninguna Podemos una nueva cuenta Servicios Digamos Sistema De prueba Y le dimos ahí Que queremos El tipo Johnson Porque el tipo De información Que queremos Para este momento Le damos crear Nos va a dar Un documento Nos va a dar Descargar Una credencial Aquí está La credencial Esta credencial No debemos compartir Con nadie La voy a guardar Dentro de la carpeta Que estamos Traiendo el proyecto Obviamente Esta carpeta No la voy a subir Pero ustedes Deben descargarla Para poder hacer El proyecto Con nosotros Aquí tenemos Si lo vamos a meter En demos Ya tengo Si lo abro Ya no lo voy a utilizar Aquí me da toda La información Que he guardado Que es de la credencial Ya tengo aquí listo Para poder yo Poder consultas O dudas Hacia Google Si vamos Si vamos otra vez Al driver Veremos que hoy Tenemos ya El archivo Ganancial Dentro de mi folder Que hemos estado Trabajando hasta ahorita Y ya tenemos Todo listo Para empezar a trabajar Voy a crear Un nuevo archivo Que se llama Index Punto nota S Y en este Voy a empezar a escribir La información Del ejemplo Que ya lo hemos visto En la página Documentación Estamos ya descargada Manda Mauricio Marce Romero Te pregunta Que si es difícil Aprender A programar con Java Porque quieres Un proyecto Sobre un juego Actual lenguaje Son realmente fácil Todos se parecen Muchos Uno entre si Recomiendo que aprendas Ahorita Más que todo Java Escribe Para Luis C Java También un lenguaje Muy bueno Y también Python Mientras aprendas uno Los demás son Muy muy similares Voy a pegar El ejemplo Así como está En la página Aquí Y vamos a ir modificando Una por una Estas líneas Voy a ser un poquito Más pequeña Lo primero que hacemos Es poner Cuál es el ID De la hoja de cálculo Que vamos a querer trabajar Vamos a crear Una hoja de cálculo Con la cuenta de Google Me voy a Google Solo para poder abrirlo Ahí Para que ustedes puedan ver Abro Los puntitos de arriba Le voy al driver Le voy al driver Y voy a darles Crear un nuevo Dejo de cálculo Que es el que vamos a utilizar Para que hasta el ritmo Pueda mandar información Y recibir Estamos listos ya Ya llegamos nosotros Y vamos a poner un título A todas de cálculo Y unas cuantas celdas Para poder hacer pruebas Voy a poner un título Que va a ser Prueba streaming Prueba streaming Semana de cálculo Los permisos que debe tener Estados de cálculo Para que le acceda A nuestro código Deben ser Que tiene que ser Cualquiera que tenga link Porque le voy a dar aquí Acción avanzada Y le voy a dar permiso Para que cualquiera Que tenga este link Pueda accesar a él Pueda editar Ahí ya le di Ahora ¿Cuál es el link? ¿Cuál es el ID? Aquí arriba En la URL Al final Después de El pleca D Y antes Del otro pleca Todo este que está aquí Es el ID Este ID Es el que vamos a crear Nosotros Aquí en nuestro Documento Y cuando tomo La parte de arriba Ahora En la parte de abajo Es un sistema Que va haciendo Un paso por un paso Vamos a ir viendo Que hace ahorita Esta que esto Para poder trabajar Y ir mostrando Hay dos formas Una con credenciales Y otra usando el archivo Vamos a usar el archivo Que descargamos Que en nuestro caso Tiene un nombre especial Que se llama Demo Streaming Ahí nos da todo el nombre ¿Vos copiaste el nombre? Y este que voy a usar acá Y este que voy a usar acá En vez del de Google Generador de credenciales Llego mi nombre Ahí Yo ya puedo ejecutar Este código Que va a hacer diferentes cosas Algunas acciones No las puede hacer Por defecto ¿Por qué? Porque le faltan Hojas que existan Con este nombre Pero este lo voy a hacer Para todo Con control S Voy a ir a terminar Inlegual Node Y el nombre Index JS Ahora si Todo estará No explotó Pero yo sé Que algún Ya Sé por dónde Pasa Pero si no Si no pudo abrir Que es prueba streaming Y usa mi Segundo correo Que es FelizHP No dice el nombre De la información Y de ahí reventó ¿Por qué reventó? Porque él espera Que exista un documento Con algunos datos Para hacer alguna Para poder leer Y sacarlo Como esa información No la encontró El chamaco Hizo Capum Pero no te preocupes Podemos Modificarlo Para que haga Lo que queremos Solo para que Nuestra función Con arduino Porque recuerda Nuestra misión De hoy Va a ser Poder leer O escribir En una hoja de cálculo Para poder controlar Con nuestro arduino 1 Tengo una pregunta En YouTube Creo yo Mauricio No te pregunto Este dice De que Que en tu Punto contenido Que lo dice Alejandro O en el asco Te lo hacemos Alejandro Bueno ¿Qué tenemos hasta ahorita? ¿Qué hemos logrado? Uno Tenemos el código de arduino Que ya manda mensajes A la puerta de serial Dos Tenemos ahorita La comunicación Serial Ya lista La comunicación Con la hoja de cálculo Pero tenemos que leer Pero no sirve hacer nada Si no podemos leer Le damos este código Poco a poco Para que usted pueda entender Que hace Y como trabaja Este streaming Va a ser un poquito más largo De los normales Pero es porque Estamos haciendo esto Muy bien Y porque es realmente Un poquito más complejo Pero no demuestra Que hay un montón de proyectos Instanentes Que se pueden hacer No Primero Paso A Incluimos la librería Que es la que nosotros Ya descargamos Este código Es el de ejemplo Que estamos viendo ahorita Ya vamos a modificarlo Para otras necesidades Dos Incluimos una librería Asíncrona Eso nos permite Puedo hacer diferentes cosas Si anteriormente En un documento En una página web Tenemos que cargar algo Y después mostrarlo Para el cliente Si no con esto Vamos a hacer Cargamos el documento Y hasta que terminamos Cargar el documento Empezamos a hacer Diferentes cosas Vamos a usar Esa librería asíncrona Creamos un documento Que le llamo doc Que es abriendo El documento Que debemos trabajar Y creamos una hoja Que le queramos A editar O trabajar sobre ella Tenemos diferentes funciones Aquí está una función Aquí está otra función Esosamente Cada una de estas funciones Se van a hacer en serio Hacer una después de otra Por lo cual Al final de cada función Ponemos Hoy Hagamos la siguiente Siguiente Después Siguiente 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 No La primera función Lo que hace Es autenticarse Obtiene las credenciales Y después se autentica Pone doc User Service Authentication Esto Está totalmente documentado Donde se me hizo la página Página que le metí Está aquí En la parte de abajo De la documentación Que les pedí hace un rato Aquí está Cada función Que hay Pero no se preocupen Ahorita Iremos viendo Poco a poco Esto Porque pueden trabajarlo Primero empezamos Nos autenticamos Y como vimos Hace un momento Leemos la información Esta es la información Que hemos cargado Puedo poner Traducido a este español Cargando Documento Dos puntos Creado Portal Que la información Info.title La información De quien es dueño Info.autor.email Es Quien es el nombre Después Obtenemos la hoja Decimos El título La hoja Vamos a modificar el título Para ver que esto También funciona Aquí en la parte de abajo Voy a poner Voy a poner Este llamado Documento No Hoja Secreta Te pregunta Marce Romero Que si las líneas De programación Tienen que ser Perfectas Por así decirlo O sea Si entre una línea 13 Que tenga alguna escritura Y haya separación Entre 14 y 15 Y recién escribir En 16 No pasa nada No se si me explico Me da la curiosidad Perdón Bueno Aquí tenemos Que tiene que usar Con respecto A lenguaje de programación La programación Es un lenguaje Que para un humano No es un código de máquina Porque no tiene que ser Tan riguroso Tengo algunas libertades Aunque hay muchas cosas Que se pueden hacer Correctas Podemos dejar espacios Como nosotros queramos En este caso Yo siempre siento Que quede bonito Porque ven Ordenado O bien tabulado Pero no es obligación Dejar de esa manera Tengo algunas libertades Aunque con los nombres De variables Y de cosas No se puede hacer Este tipo de funciones Como es un si o no Hay una cosa Que se pueda resolver De nada Pero otras cosas No pueden dejar De nada Si no Poner aquí La hoja Uno se llama Y que ponga ahí Como se llama La hoja uno Ejecutemos el código nuevo Y nos va a decir Que la hoja uno Uno se llama Hoja secreta Que es el nombre Que vamos a ponerle Y el nombre Del documento Y por quien fue creado Que en este caso Soy yo Con esto tenemos Las primeras líneas Todas estas líneas Son para autenticarse Y con estas líneas Nos conectamos A la primera hoja De documentos De aquí para adelante Nos explotó Aparentemente Pero voy a quitar Esta función Que es la que Ya había No hemos utilizado Por este momento Esta es parte Del ejemplo Y eso Vamos a usar La siguiente Que está Que es la que lee La primera celda Y la utiliza Dame un segundo Que se me hizo Alguna pregunta ¿Tú ahorita munición? Si no Vale Ya sabemos Como leer documentos Por lo cual Quiero hacer esto Ya para nuestro Arduino Porque quiero empezar No sé cuánto tiempo Llamamos al streaming Ahorita Mauricio Llamamos 40 minutos Se me está yendo Un poquito la hora Pero bueno Código Arduino No Vamos a llamarle Código Arduino Código Google Punto En este código Vamos a ir escribiendo Ahorita Para poder Tener Que no funciones Y vamos a ir Poquito a poquito Para que Ya ha ordenado Porque como ven La función Hace un montón De cosas Que no necesitamos En este momento No Me voy a copiar Lo justo Y necesario Que lo justo Es la librería Y cual documento Me quiero pegar Necesito Obviamente Las credenciales Recuerden compañeros Se pueden subir A nuestro canal De YouTube Y va a aparecer A quien gana Su nombre Y nos va Vamos a agradecer mucho Y así pueden ver Próximos videos Que tengamos Ahí mi compañero Va a compartir Ahorita Para que lo puedan ver No Quiero ver Disculpe por que De modo Vamos a estar aquí Pero Queremos Poechar bien el tiempo Lo que he creado Ahorita Es un documento Que abre la primera hoja Y lo trabaja Con las credenciales Está un poquito Más fácil De entender Este Que el otro Que tenemos ayer Y no Al principio Abre el documento Y le dice Mira Abrime el documento Con la información Probemos Este Nuevo Que tenemos Aquí Tengo algo Mal Escrito A un lado Ah si Las credenciales No son las mismas Ah no Si son las mismas He cometido Un error Para un lado Este Pero no se donde Dame un segundo Como siempre Algo tiene que fallar Hijo mio Me falta un paréntesis No se donde Se han enviado Un paréntesis Por me puede decir Donde lo he visto Perdido Porque Se ha Hasta El fugitivo De la ley Tengo un problema Pero no lo veo Donde esta Me falta un paréntesis Pero no se donde Esto se le con esta Se le con esta Aquí Que me falta Un paréntesis Que lo que pasa Esta Y esta Y esta No esta bien Acá Dice que necesito Una línea 20 20 Si 20 Ya estoy afuera Ah 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 Me he perdido Compares Estoy un poquito Perdigido Disculpe compañero Que esto siempre pasa GetDoc.getInformation Y obtengo la información Que esto es similar A esto Punto GetInformation Aquí está Aquí está Cierra abajo Cierra abajo GetInformation Cierra abajo Loan Lo veo muy similar Y esta Y esta Cierra con esta Ah Ya 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 Me falta No 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 Me faltaba eso Ahí Dejeme confirmar Ahí está No Ya abrimos documento Me faltó un corchete que ya tengo ahí ya abrimos arriba el documento ponemos cual credencial que tenemos ponemos la contraseña que hemos tenido y la abrimos estemos completamente abiertos ahora hagamos una consulta para poder escribir en una celda para poder modificar lo que vamos trabajando voy a esperar aquí el código que ya tengo preparado que sería chip en la hoja voy a obtener en la celda 1.3 y 1.3 que cosa acabas de decir con que locura acabas de mencionar gracias compañeros que se están suscribiendo gracias a TheTierer TheTierer, gracias por suscribirte te lo hacemos mucho por acompañarnos en youtube si no la primera 3 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3 hacia abajo no teníamos 3 por 3 y no vamos a leer estos 3 datos de acá si quieren voy a escribir ahorita aquí los números porque pueden ver 4 5 6 7 8 y 9 esos valores que vamos a leer vamos a sacar estos que están ahí y vamos a poder leerlos y editarlos vamos a ver ahorita le hacemos a el throw con nosotros vamos a tener tres filas vamos a conseguir las siguientes tres filas y vamos a leer después el valor número 3 leemos el valor número 1 salvemos esto gracias al compañero John R por suscribirte te lo hacemos mucho vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver No va bien hoy Ya está La celda 1 tiene un 1 Vamos a explicar la celda Vamos a escribir otra información Digamos que la celda 1 tiene ahora un Hola Dice que la celda 1 dice ahora un hola Si no estamos bien, ya tenemos la información De manera correctamente guardada Mando Mauricio Hola compañero, este es Salvador Gracias Josué Alejo Ya leemos el hola correctamente Ahora con esa información Podemos perfectamente mandarlo a nuestro arduino Pero también hagamos lo otro Como poder escribir Como poder guardar información Que estemos listas ya Con get celda obtenemos la celda Que en este caso la 1 a la 3 Y la 1 a la 3 Vamos a hacer Y después podemos leerla También Podemos hacer lo siguiente Hagamos aquí mismo abajo Sales Hagamos la 2 La 1 Que la siguiente Punto value Y ponemos un valor 1, 2, 3, 4 Y después Sales Punto sabe Para salvar O guardar Que aquí la documentación También vimos que estaba también Sales Punto sabe Vamos a ver Probemos que está bien así Creo que esta no es la manera correcta de hacerlo Pero ya vamos a revisar Vamos ahorita para acá Y veamos si ya lo automatizó No No lo ha guardado Vamos Rehacemos a revisar Como la manera correcta Ah Hay que guardar Una variable intermedia Chivo Disculpen acá Mi pequeño error Y nos vamos a hacer Bar Celda Es igual A Cel 1 Y después Vamos a ir Celda Y sabe Va Entrepentice Perdón Si Sabe Va Compendice Buena función Salvo esto Lo ejecuto Y me sigue dando Más errores Como no hubiera Mañana Ah Puse más Disculpen Ortografía Veamos Y ya Aquí En la celda 1 Que sería esta La B1 Ya nos guardó El número 1 2 3 4 5 Perfectamente Con Arduino Podemos hacer También esto Para poder Mandar Y recibir Información Si Gracias compañero Gracias Bitset En efecto Teníamos un pequeño error Ahora Hagamos lo último Que sería Conectar esto Con Arduino ¿Cómo conectaríamos Con Arduino esto? También Muy fácil Vamos siempre A NPN Que ahí están Todos los paquetes Que necesitamos Y buscamos El paquete Serial Serial Port Con Serial Port Es el paquete Para poder comunicarlo Y mandar mensajes Hacia la ruina Lo que vamos a hacer Si le hacemos Un mensaje Encendido o apagado Vamos a extenderlo Primero que nada Necesitamos instalarlo Que quería Como se instala Copio esto Lo voy a terminar Me mató esto por un segundo Y lo lanzo de nuevo Se está instalando ahorita Mientras se instala Voy a ir a buscar El ejemplo más simple Para poder Arraigarlo A nuestro código Que tenemos que estar trabajando Abro el ejemplo Para que ustedes puedan verlo Aquí está Copio todo esto Lo traigo A mi dato Y en la parte arriba Lo voy a pegar Ahora A la más tarde Más arriba Lo va Acupo unas cuantas cosas Primero la velocidad Que en mi caso En el 1600 Que lo pudimos en el código Y en que puerta Está conectada ahorita Esto podemos verlo En el arduino Hacíamos herramientas Este T-Y USB 0 En mi caso Voy a poner T-T-Y USB 0 Por todo esto Y tengo listo Y después Lo que voy a hacer Cuando Le damos la celda Si SELF Punto Evalué Es igual Igual a Digamos Encender Que mande A encender El arduino ¿Cómo mandamos Encender Un H Mayúscula Y si el valor Que nos manda Por lo contrario Es apagar Vamos a apagar Ni con esto Con esto Podemos hacer Un control De esta hoja De documento O mandar Información Para que sea posible Apagar Encender Ahí está Todo bien hecho Ya Todo bien Lo voy a salvar Lo voy a ejecutar No Lo olvidé instalar No se todo Está bien Ahí está Aquí no Vamos ahorita A abrir Nuestra hoja De cálculo Le voy a Aquí Encender Y si Sende Le doy Apagar Ah no Le pude apagar Disculpe Le pude La siguiente celda Y se apaga Llego Esto Yo puedo mandar Mensajes Tranquilamente Y también Podemos leer Cosas de arduino Y mandarse Al otro lado Bueno pues Compañeros Esperemos que les haya gustado Mucho Mucho Este streaming Nosotros nos parece genial Poder acompañarlos Y trabajar con ustedes Gracias por decirme En la otra 30 Si creo que en esa línea 30 Estaba mal error Gracias compañeros Recuerden que todos los médicos Hacemos Todos los médicos Ya ando bolo yo Todos los viernes Hacemos streaming Por Acompáñenos ahí Para que nos podamos Hacer diferentes proyectos Vamos a tener un montón De cosas bien Interacta en el futuro Y estamos preparando Un montón de videos Que les pueda interesar De en los comentarios Que por esto les gustaría Que hiciéramos Y siempre estamos A disposición por ahí Soy José Carlos García De ALSW Nos vemos en el próximo video Adiós